La Fiscalía General de la República integra una carpeta de investigación por la contratación de adquisición del sistema de espionaje Pegasus en 2014, hecha por Tomás Zeta, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal. Los delitos imputados son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa. El presidente Vladimir Putin firma un decreto con el que los extranjeros que sirvan en el ejército ruso durante la guerra contra Ucrania podrán obtener la ciudadanía rusa de manera express. Los interesados estarán comprometidos a presentarse a servicios militares durante un año. Abre las puertas el mausoleo que aloja el féretro dorado donde descansan los restos mortales de Pelé. Se espera que el sitio, custodiado por dos estatuas del ex futbolista, se convierta en un punto turístico de la ciudad brasileña de Santos. Shakira lanza el video oficial del tema acróstico, que cuenta con una participación especial de sus hijos Milan y Sasha. A unas horas del estreno, el clip ya cuenta con más de 3 millones de visualizaciones.